Bueno, lo bueno sería ver cronológicamente cómo fueron los hechos. Nosotros sabemos que el INSA, la empresa que está ahora, dejó de prestar servicio, avisó que iba a dejar de prestar servicio. Se llamó, te digo acá, me pongo los anteojos, 24 de abril, la primera lectura para el llamado a licitación. De ahí, se hizo todo el proceso de 30 días, se enviaron los pliegos, buscamos empresas, yo personalmente y otros concejales, hablan con gente de acá, de Neuquén, de provincia, con prestadores chicos de servicio acá, a ver quién se quería presentar. El 24 de mayo se votó la segunda lectura y la apertura de pliegos con la urgencia que el servicio se iba a cortar. Es más, si usted es público conocimiento, que tuvo que salir de las arcas del municipio plata para mantener el servicio y no se corte. Estamos en época invernal y la gente tiene que viajar. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Con Lucas Melos nos presentamos conmovedores en la apertura de sobres. El día de la apertura de sobres estaba el auditor, la abogada del municipio, la gente del ejecutivo, y dicen, tenemos un oferente que compró el pliego con el sobre y tenemos una carta de pedido de prórroga. La carta era una carta con un papel como este, donde decía, pido que se prorrogue por siete días y firmaba Marcos Herrera y el DNI. Esto es lo que decía, no decía si era un prestador de servicios, si tenía colectivos, si era una empresa constituida, no estaba presente en el lugar. O sea, y es lo mismo que dije recién, o sea, si yo voy y vos me decís, le damos curso a esto, y yo digo así, prorroguemos esto, y la otra empresa, la que presentó todo, que es a Mancay, que está prestando servicio, y yo me voy a bajar o se cae el proceso licitatorio. Y me decís, bueno, che, a ver Marcos, ¿cuáles son tus colectivos? Ahí no dice qué empresa es. ¿Vos qué vas a venir? Fabián, vos diste una prórroga a alguien que no tiene empresa, no tiene domicilio legal constituido, no tiene nada, es el riesgo, sin servicio, el coso, por un papel de alguien que no dice ni quién es ni nada. Pero ustedes tuvieron posibilidad de entrevistar a esta persona, de conocerla, de preguntarle. Esa persona durante un mes, desde que el INSA avisó que se iba, como es chofer de la empresa de colectivos, estuvo, vino acá, tuvimos una reunión con todos los concejales por la fuente laboral, que era la preocupación de ellos. Nosotros teníamos la preocupación de la fuente laboral de ellos y que no se corte, más en época invernal, el servicio del colectivo, porque la gente tiene que tomar el colectivo, va a trabajar, se va a transportar, tiene que hacer todo, y no es una buena época, no es verano. Y después, durante un mes, estuvo viniendo y se estuvo reuniendo con concejales a hablar, no sé de qué tema, pero él estuvo viniendo y nunca dijo que tenía una empresa de colectivos, ni un colectivo, ni medio colectivo, ni un triciclo, dijo que tenía. Y entonces, ¿a qué me agarro yo? Decime, concretamente, que me diga a las personas, ¿cómo me agarro yo para decir si démosle la prórroga a esta persona, que no sé quién corno es? Bueno, pero digamos, la prórroga, pienso, se puede dar y una vez que se dé, después se estudia quién es esa persona, o no. Sí, pero vos tenés que tener una valoración, ¿en qué me vas a superar la prórroga? ¿En haber comprado el pliego, por ejemplo, que cuesta 20.000 pesos, puede ser un antecedente o no? Primero, que en ese momento, está Lucas acá, cuando nosotros nos presentaron el pliego, el pedido, no había ninguna boleta, ni él aducía que había comprado el pliego, ni había ninguna boleta de compra del pliego. Eso, está Lucas acá presente, estaba el auditor, había para nosotros un solo pliego en cuestión. Primero, primero es eso. ¿Cuándo se compró entonces ese segundo? El segundo pliego lo compraron el día antes, según lo que dicen, y presentó el doctor Benic acá, pero igualmente, comprar un pliego no significa te presentes tampoco a la licitación, vos podés comprar, muchas veces se compra el pliego y no te presentas a la licitación, aunque sea tendría que haber mandado o presentarse a alguien. O sea, hacé el siguiente ejercicio, yo te presento un papel así, que no digo quién soy, qué hago, lo único que sé, que yo tampoco en ese momento sabía, pero después me entendí que el chofer de la línea, me presenta una licitación. Yo, Fabián Fase, me presento ahora a licitar el transporte público. Vos me preguntás, che, ¿cuántos colectivos tenés? Ninguno. ¿Qué empresa representás? Ninguna. ¿Cuál es tu domicilio legal? Ninguno. No jodamos. O sea, se llama un poco un tema serio, o sea, si voy a hacer una presentación, hacela bien y decir, bueno, yo tengo una empresa que me respalda, qué sé yo. Después salió a hablar otra persona, perfecto, puede salir a hablar, pero tiene colectivos, tiene una empresa, tiene una empresa de transporte, no la tiene, porque no hay ningún colectivo, o sea, seamos concretos, o sea, vos me estás pidiendo que deje a la gente en stand-by para que viaje y en qué me baso, me tenés que dar algo en qué basarme, no solo si compraste el pliego, que en ese momento nosotros dos por lo menos no lo sabíamos, pero no presentaste ningún software, ni vos te presentaste, no dice si sos representante legal, no dice nada. O sea, hay que ser serio en la presentación.